Mis queridos OUYITIS Rafaela y su Nona ¿Qué pasó? Muy top esas uñas, por cierto, nonita ¿Quién tose? ¿Cómo toses? ¿Cómo toses? ¿Cómo toses? Ay, no, los brazos Ay, qué pasa, qué pasa Desde que nació Rafaela me he estado adaptando a esta nueva versión de mí Aunque a veces me cuesta regresar a mis rutinas y a veces me gana el cansancio Siempre busco la manera de mantenerme activa Algo que disfruto mucho es salir a caminar al parque con ella Pues además de que me mantengo en movimiento Amo verla como disfruta viendo los árboles y a la gente pasar Hoy quiero recordarte lo importante que es estar en movimiento Quítate las barreras que te detienen Deja de ponerte excusas y busca algo que te motive Oigan, vean, vean qué bonito esta mini Me encantó De hecho tengo ganas de ponerme los labios rojos para Navidad Pero no sé, yo siempre me siento muy rara O sea, jamás me los pinto Es más, jamás uso lipstick, siempre uso gloss Porque me siento como súper extraña Pero tengo ganas de ponerme así los labios rojos en Navidad ¿Qué opinan? Me lo probaré en uno de estos días Para ver qué tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!